He grabado un intro y me ha salido regulero, grabamos uno, no hay segunda opción, ya estamos aquí, lo dejo así Pues chavales, este va a ser mi saludo de intro, o sea, sin saludo, Iván llega tarde ya, 10 minutos, os explico Vamos a ir a hacer parkour, el día de hoy va a ser parkour por no sé dónde, porque no me conozco las zonas Después vamos a hacer saltos al agua, para el que me conozca sabe que los saltos al agua y yo nos llevamos fatal No me gusta saltar al agua, voy a intentar que me guste Iván, ¿qué pasa? Explica un poquito qué vamos a hacer, que yo lo he intentado, pero como no sé dónde está Vale, pues mira, vamos a ir a un sitio que se llama Yupa de Moya, es un camping de caravanas, pero que al lado está petado de muros Que ya verás, te va a molar Y después vamos a comer ahí, vamos a entrenar un poquito y supongo que a las 5 o 5 y medio así iremos a un sitio, bro, un salto al agua Que eso es la bomba, ¿vale? Eso es la bomba lamba No, 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 va a flipar Que se siente a ser la única persona del mundo de no tener Google Maps Mentira, si es mentira, ¿esto qué es? ¿esto qué es? Chupa de polla No, no, de verdad No, 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 de verdad Dejame, no me grabes ¡Déjame! He estado buscando a la cámara Dejame grabarla ya Vale, vale, vale Para el que piense que la mascarilla se pone en la boca, las mascarillas son cubre-papadas. No, tío, que te oye mal. Estamos aquí documentando nuestro viaje a Arizona. La verdad que los 43 grados no los aguanto. Me he despertado a 43 kilómetros de mi casa y he pensado, joder, tengo pensado hacer este salto. Un grado que me estaba molestando y tengo que quitarme peso para volver a llegar a la presión. Chavales, no se nota la altura, pero esto fácilmente, fácilmente puede ser. Tienes 12 metros. Tres, dos, uno, ya. ¡Adiós, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! Ya también. ¡Tres, tres, uno! Ya no? Ya no... ¡Lo! Estatua Me da miedo ponerme de pie en el borde A lo mejor humo Hoy tenemos el salto El salto de 15 metros Piedra, papel, tijera para el primero Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¿Yo primero? Si ¿Qué ha pasado, Iván? ¿Qué tienes que hacer, Iván? ¡Espera! ¡Ya no hay nada que esperar! ¡Demasiado tarde! ¡Nooo! ¡Ay, qué mal rollo! ¡Hijo de puta! Ha estado guapo, ha estado guapo Sí, sobre todo para ti que te has tirado dos veces He esperado tirarme cero, eh Con esto, averiguaron que, en plan, con esto inventaron la flecha, el loco Te lo juro por Dios, mira, mira ¡Ojo! ¡Eh! ¡Eh! ¿El cero al diez? El cero al diez, un menos tres Un ocho Un ocho Un pequeño planchazo me he llevado en un front Y Iván ese que más loco está Yo creo, Iván y Kevin los más locos ¡Pabanote! El torre, nos vamos al torre Hemos estado aquí pegando unos saltos ¡Pasad agua quien lo flipa! ¡Vamos a hacer parkour! ¡No pasará! ¡Dale por delante! ¡Buah! Y... Si no nos matamos, nos vemos prontito, ¿vale? ¡Chao! ¡Ojito a la zona! Toma, por mirón Se me han repado las manos y casi me doy con las rodillas El parkour da asco Cuando estás limpio, escupirte las manos Porque da asco Pero hay que hacerlo, chavales A no ser que llevéis un poco de magnesio o algo ¿Tienes magnesio, David? ¡Deja ya! ¿Tienes magnesio o no? Tengo en casa ¡Casa no me vale! Y... Fuuu... ¡Buah! Toma, devló! Y... 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 ¡Mirad! ¡Mira! ¡Dale, dale, dale! ¡10, 306! ¡Uoooo! ¡Chavales! Espero que os haya gustado rotundamente el puto vídeo, porque es la puta hostia. Tienes que comentar lo que te ha parecido esta mierda de vídeo Que sabes que en realidad te ha gustado un montón Darle like, como dice mi compañero Y lo último, darle a la campanita Y suscribirte Son muchas cosas, pero bueno, una detrás de la otra al final se hace a menos Bueno, pues eso Ha sido un Un día bastante fructífero Chavales, ¿qué? Que se me ha caído su bombo, tío Bueno, chavales El día iba de puta madre Hasta que se ha caído el bombo Y ahora está un poco rayado aquí Y nos vamos ya, porque claro, es de noche Y pican los mosquitos Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está